doblete 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 bien como debe ser doblete vamos 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 y acá tengo otro acá tengo otro para hacer el triplete vamos vamos a miniatura de pantalla y y ustedes están esperando que lo salgan ¿Vamos Fabi? ¿Nos fuimos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una nueva entrega más. Esta vez en el agua, no todo adentro del estudio de YouTube. O garaje. Me acierto para acá, para no mentir. Miren, en primer plano, de dos cámaras, ahí, mirá, el Fabi. Lo mirás por acá, lo mirás por ahí, no sé por dónde lo va a mirar. No sé si lo voy a hacer en 360, si lo voy a hacer, la verdad que no sé. Pero bueno, algo va a salir. ¿Estamos en dónde, Fabi? Laguna Sierra de los Padres. Muy bien. Laguna de los Padres, estamos acá en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, en kilómetro 15 de la Ruta 226, donde, Fabi, bueno, hoy es su primera vez por acá, así que la va a pomper. ¿Por qué no, Fabi? Venimos en búsqueda de qué? ¿Ustedes saben? ¿O no? Peje. Peje. Pero más que peje, de pasar un buen momento. La laguna acá es difícil, muchas veces venís, hacés unos sapos maravillosos, pero te llevas, fíjate qué entorno, que es una locura, y te digo que vale tanto como la pesca. Obviamente que uno quiere pescar, pero andá mirando esto, seguramente te lo voy a mostrar a esto en 360 grados, es un lugar maravilloso para que, voy a apagar esta, para que vos disfrutes con tu familia, quizás ves como ves a esas personas, o ahí en donde está Fabián, que lo tenés en primer plano, el señor, te armas, ahí, no sé, con un, no te digo fogón porque ahí está prohibido hacer fuego, pero sí te traes una nafe, te haces unas hamburguesas, tirás de costa como están tirando esta gente, y o hagamos y salís en kayak como lo estamos haciendo nosotros. Está complicada la entrada acá, sí, para el tema del kayak, sí, porque acá en la isla no hacen más bajada náutica, en el crim, creo, creo, no quiero meter la pata, te cobran, pero no está habilitado, entonces, muchachos, yo bajé por ahí, está bien, está mal, les voy a hacer honesto, sentido común, como siempre digo, lo único que te diferencia, bajar de ahí o bajar de un lugar pago acá y hoy, es que pagaste, nada más, después lo demás es exactamente igual, no hay, no hay este, no, no, por varios amigos que han tenido quizás algún inconveniente en el agua con algún bote y demás, me dijeron todos, confluyeron que la única diferencia entre bajar de ahí o pagar es esa, pagar nada más, así que bueno, vamos a ir frente, mirá, miráme a mí, frente allá a ese monte, ves ese monte que está ahí enfrente, que se denomina, monte judío, es un punto muy bueno, muy rendidor, ¿y por qué judío? ah, lo maté, lo maté, bien, vamos Fabi, me mató, te juro que no sé, no sé Fabi, me mató, faltó una, faltó una, por la duda, si vienen en familia, hay baños públicos, ah, también me mataste, ¿por qué es un monte judío? es malo, es malo, me dijo un amigo, me dijo hacerle esa pregunta, no, qué porquería, me mató, me mató, no lo sé chico, alguno acá lo comentó, hoy lo estábamos esperando, pero bueno, tuvo que hacer unas cosas, ¿quién? el muchacho que perdió el kayak, exactamente, tengo un amigo que bueno, ahora no pesca más en kayak, porque perdió un kayak en una apuesta, a que él no sale dos veces seguidas a pescar, y bueno, qué va a hacer, hoy no lo vemos acá, que era la segunda salida, así que quiere decir que no vino, saludos para Leonardo Javier Ávalo, perdiste un kayak, ahora después lo vamos a ir a buscar, bueno, vamos para el monte judío, qué decir, vamos, vamos, mientras tanto, a ver, qué podemos enseñar, Fabi, acá para el, por ejemplo, remar, a ver, remar, acá justo estamos en el medio de la pista de náutica, de remo, exacto, hacemos un, digamos, una enseñanza de remo, ya que está, así no se hace, esto ya lo he explicado un montón de veces, la forma de la paleada, claro, a ver, pará, me voy a acercar a Fabi, dale Fabi, a ver, dale, afuercá la voz, dale, dale, ¿cómo, cómo, cómo ponés la pala? tenemos, tenemos varias formas de paleo, formato alto, formato bajo, o paleo alto, o paleo bajo, mejor dicho, vamos a hablar con propiedades, como dice Mateo, y bueno, lo más adelante posible de la pala, insertamos la cuchara en el agua y tiramos, empujamos hacia atrás, lo mismo con el brazo izquierdo, y alternamos, vamos alternando, la espalda siempre lo más derecha posible. ¿Tengo la pala bien, Fabi, ahí, para remar? La pala, sí, si puede ver. ¿La tengo bien ahí, no? No, la pala bien, exacto, sí. ¿Así va? Así va. Bien, ¿por qué, Fabi? Acá en esta, la cuchara mía, se dan cuenta porque viene con una curva acá, más alargada que la parte de abajo, la inferior, esa parte va siempre para arriba, la mayoría siempre la ponen al revés así, y bueno, no pasa nada, se rema igual, pero perdés más potencia, más rapidez, la noto como que no, no, así no va, obvio, tiene acá un nervio también que va para adelante el nervio, exacto, nervio, ahí, nervio, columna, como la quieran llamar. Bien, bueno, hacemos una tiradita para allá, Fabi, vamos, 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 vamos a darle on point, que... Seis nudos, vamos tranquilos. Dale, 12 kilómetros ahora ahí, capaz que, no sé, capaz que con un motorcito, ¿no? Bueno, llegamos al lugar de pesca, una particularidad que es, viste, te trato siempre de dar algún tipo, nuestra cancha de pesca va a estar ahí adelante. El viento nos lleva para allá, entonces sacamos todos los equipamientos acá para anclar y demás, y nos vamos dejando llevar de a poquito para aquel lado, para no hacer ruido, ¿sí? Así que de a poquito, ahora voy a proceder a anclar. Bueno, la línea que voy a utilizar es una línea con bollita, como pueden ver, una bollita tipo chupetona, con anzuelito número 3. Es un anzuelito muy lindo, este, muy, una, un anzuelito, este, de la marca OUNAN. Ahí la, la vamos a hacer, una línea. Acá, normalmente, le llaman Chilipa Bombacha, que es una línea, digamos, similar al Paternoster, Perenvier invertida, con alguna otra particularidad, pero yo hoy, la verdad, te voy a ser honesto, este, voy a tirar con esta, me gusta más este estilo. La plomadita que tengo acá, es de 25 gramos, pero está cortada, o sea, yo te diría que esto debe tener 20 gramos cuando mucho, ¿sí? Obviamente que está cortada para que, para que ande bien con la bollita. De brazoladas, no vengo en modo furtivo, dos brazoladitas de 65 centímetros, como podés ver, ¿sí? Bueno, ahora, voy a proceder, a ponerla en la caña, a la línea, para empezar a pescar. Vamos a probar con esta, a ver cómo se porta. Mirá, mirá qué cómoda esta caña, esta cañita es una aventura de 2 metros 10, ¿sí? Telescópica, la acción de esta es de 15, 30 libras, pero anda perfecto para este tipo de pesca, te diría que anda espectacularmente bien. Ahí ya conectamos la línea. Hay mucho viento, por eso me cuesta. Bueno, ya está conectada la línea. Ahí lo tenés a Fabián en imagen, y yo acabo de encarnar, mojaba muerta, pobrecita. Y otra más ahí. Vamos a hacer el primer lance, y a ver cómo nos va. Yo tengo todas las pilas de que vamos a tener su arte. Bueno, ¿alcanzas a ver en dónde cayó? Mirá esa boya. Fabi está ahí con su boya también. Lo podés ver ahí atrás. Bueno, me armé esta enormidad. Es larguísima. Cuatro metritos tiene, con unas bollitas. A ver. Me armé con tres bollitas, tres, mejor dicho, dos y un puntero, con el anzuelo también. En este caso tengo un número dos. Estaba mirando porque se movió una. No sé si por pique o por qué. Por acá, por lo pronto, viene muy tranquilo la mano. Vinimos con Emanuel Sánchez, que está del otro lado de la laguna. Él sacó uno, tuvo dos o tres piques, pero sacó uno. Así que, bueno, estamos esperando a ver qué pasa acá. Si sigue así como ahora, que está tranquilísimo, movemos para otro point, un poquito más alejado, a ver qué sucede. A ver si tenemos suerte de dar con esta especie. Bueno, ya estamos. Fabi, ¿nos vamos? Vamos. Vámonos. Vamos a aprovechar. Si hay movimiento acá, vamos. Vamos. Bueno. Vamos al lancecito. Bueno, me vine acá a una cruz imaginaria entre la capilla jesuítica, esta que está acá de la Laguna de los Padres, obviamente, y este descampadito que está ahí. Acá normalmente he tenido siempre en suerte buenas pescas, pero, como siempre decimos, esto es un pique. Vamos a ver a ver si. Bueno, previo a hacerle maldad a Ema que pescó, ahora aparentemente tendría pique. Y por malo se me fue. Ema, vos vendés de chacas, ¿no? Listo. Ahí no más. Una al lado de la otra. ¿Cuánto me saldría para mí? Bueno, para el que no sabe, Ema vende ahí las bohemeras de chacas. Así que, mirá. Ahí está. Fíjate, se va a juntar una con la otra. ¿Qué? Y pa' jodidas las bollas del tal. Sí, señores, sí. Si no lo puedo creer, estoy emocionado. Tengo uno, tengo uno. Ahí, el tirón inconfundible del pejabay. Pero, che, se hizo desear, eh. Mirá que movimos, 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 y movimos, y movimos por este pescadito. Mirá cómo dispara. Seguramente vos desde ahí, de la cámara, lo podés ver mejor que yo. Dios mío, lo que hemos movido con Fabi Molina para sacar este pescadito. Dios mío. Al que le fue bien fue a Ema, que sacó siete, se fue recién hace, no sé, diez minutos, más o menos. Este, y, igual. A ver, si no está tragado te devuelvo, amigo. ¿Qué querés de ir? A ver, aunque me parece que tu suerte... A ver. A ver, a ver, a ver. No está tragadísimo, pobre. Bueno, gente, por este pescadito, para vos, Leito, por este pescadito, nos hemos vuelto locos. Así que, bueno, en fin, estamos, estamos acá haciéndole el aguante. Ahora, bueno, con un poquito más de esperanza, porque veníamos, sinceramente, le decía a mi amigo Fabi, y le digo, mirá, la caña está grande, que de hecho, para mí me es muy molesta, la voy a desarmar, digo, no, no, sinceramente, no, no quiero, porque me está molestando. Pero, bueno, le voy a dar una oportunidad más y encarnar nuevamente. No, no salió muy lejos, eh. Te voy diciendo que estuvo a escasos 30 metros de donde estamos, más o menos acá. Así que, bueno, a ver, mojarrita, no te vayas. Estaba diciendo a Fabi, le digo, ¿sabes qué? Vamos a ir al monte de los judíos, ahí, y hacer unas últimas, unas últimas pruebas, y, bueno, más o menos por ahí, salió un poco antes, se vino para acá, así que, bueno. Vamos a darle otra oportunidad a esta cañita, porque yo la estaba por desarmar, muy, muy grande, no me, no me hallo. Y esta voy a levantar y ver, a ver si, si tiro un poquito más lejos. Esta línea tiene otro pejabó, y se me fue acá nomás, mirá. ¿Lo alcanzaron a ver ustedes? Pero la gran 7 se desenganchó y nomás. Mirá vos, bueno. A ver. A ver. Se desenganchó y nomás, che. ¿Vos, Fabi? No, nada. Seguimos a pasear. Sí. No, no sabés qué... Qué complicado que ha estado, te digo la verdad. Emanuela pegó un buen point de temprano, con Alejo, y después, este, movieron acá y sacó un pescado hermoso, hermoso. Muy grande, un hermoso pescado ahí. Y tuvo varios piques. Pero, en lo que va del día, te digo, este fue el primer pique, este, con captura que tuve. Porque anteriormente había tenido un piquecito, algo, y se fue, y bueno, este, medio como que no, no, no andábamos con todos los, la suerte encima, como quien dice. Bueno, seguimos. Sí, sí, ni hablar. Seguimos pescando un ratito. Se tranquilizó y vamos a tener que mover a, no sé, vamos a ir para el lado del monte judío y ver ahí qué nos depara la tarde. Han pasado aproximadamente 20 minutos que se fue nuestro amigo Ema. Y, bueno, salió SPG nomás, y después, no más nada. Así que, movemos para allá, y si hay algún otro pique, alguna otra sorpresa, obviamente, la vas a ver por acá. Pero está muy, muy complicado. ¡Vamos! Bueno, ahí tengo pique en esta. A ver. Sí, 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 sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Mirá, 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 mirá. Ay, mirá cómo dispara. Ay, me está haciendo un ruido con la otra línea, pero no me importa. No me importa. No me importa. Por este bendito pescadito nos volvemos locos, Dios. Mirá, 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 mirá. Con una línea que te digo la verdad. Uy, mirá, 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 mirá. Sí, me levantó todo. Mirá qué belleza. Hermoso. Bueno, ahí lo vamos. Mirá, mirá, mirá. Sí me hizo un despielote con la otra línea también. A ver, a ver, a ver, a ver. Está agarradísimo. Bueno, ahora lo vamos a tener que sacar, eh. Por ahí. Bueno, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro. Vamos, que viene. Vamos, vamos. Eso, se destapó. Venía Zapatero, che, y te digo la verdad. Le decía, Fabián, ir al mar. Y no sacar, no me incomoda tanto como venir a esta laguna y no sacar. Ahí va, vamos. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo pelea. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos. Y es doblete. Vamos con el doblete, mirá. 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, no son grandes cosas, pero es un doblete. Un doblete al fin. Bien. Y si no, te digo, podemos hacer... A ver, a ver, a ver. Para, 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 para. ¿Triplete? Triplete, triplete, que dejé la boya en el agua. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Es un enganche o no? No, 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 no. No, señor. Triplete. Mirá. Y de acá va a tener que salir la miniatura, evidentemente. Mirá. A ver, a ver, a ver. El título obviamente quedó a cambiar porque hoy era el título del vídeo. Le íbamos a poner que lo estaba molestando a Emanuel. Si yo no pesco, no pesca nadie. Bueno, es hora. No me hagas hacer ruidos. Es hora, va a cambiar. A ver, a ver, a ver. Quiero hacer ruido acá. Ahí está. Miniatura de pantalla. Ahora sí. Bueno, ahora sí mejoró el día. Listo. Los voy sacando de a poco. Encarno nuevamente y seguimos pescando, ¿eh? Ya todo listo para el lance. Vamos de nuevo. Ahí donde viste fue donde hubo el doble. Ya voy a hacer un lance un poco más corto ahí. Ahí. Bueno. Otro más. Y acá otro. Mirá, mirá. Y lo viste en tiempo real. Mirá, 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 mirá. A ver, a ver, a ver. Ah, no. Mirá. Bueno, acá nomás, ¿eh? Vos fijate. Ahí nomás. Y tengo acá, mirá. Mirá. Doblete, 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 doblete. Doblete, doblete, doblete. Doblete, doblete, doblete. Bien. ¿Cómo debe ser? Doblete, vamos. 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 Y acá tengo otro. Acá tengo otro. Para hacer el triplete. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Que acá tengo otro, creo. No, no tengo otro, no tengo. Pero parecía, parecía, parecía. Mirá. Mirá, doblete, doblete. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Mirá, 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 mirá. Peleador el de abajo, ¿eh? Mirá. Mirá. Ahora sí, se me desarma la caña de la alegría, chicos. No puede ser. Mirá. Otro doblete más. Esta caña, ¿por qué se me está desarmando, querida? ¿Qué es que está pasando? ¿Qué es el problema que te está pasando? Que ya van dos veces que me lo hace. Mirá, mirá, mirá. ¿Lo ven? Mirá, acá. Mirá, mirá, mirá. Pica en vivo, mirá, ¿eh? Mirá. Para hacer el triplete. Ah, casi, casi, casi. Vamos, con el triplete dijo. Vamos, uno, dos. Mirá. Qué grande, vamos, vamos. Así, así, así tiene que ir. Así tiene que ir la cosa. Bueno, por ustedes hemos venido. O sea, que están en toda esta zona. No falla. Lo más lindo es que vinimos a la mañana, como la mañana, a las 10 de la mañana. Vinimos acá a unos metros y estuvimos acá cerca y movimos. Porque, bueno, Emanuel nos había dicho que tenía pique y era real, tenía pique. Pero estábamos un poco más para allá. Y ahora, mirá, la dejo ahí porque capaz que hasta tengo un pique ahí abajo de los pies. Y ahora... No, no, no. No.